¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué golazo! ¿Cómo se llama esta canción, Agus? Esta canción se llama I Que Feeling, salió en diciembre, y bueno, es mi segundo lanzamiento en esta carrera como solista, así que nada, estoy muy feliz de esta canción, porque es bien movidita, es un poco más para bailarla. Ahora hicimos una versión más cortita, más para tele, pero en realidad es punchy punchy. Bien, o sea, mantenemos Dame 5 con un grupo y solista también. Exacto, sí, en realidad la idea es hacer un laburo, como empezar a dejar de a poquito la banda, que todavía nos sigue dando laburo, y bueno, cuando mi nombre empiece a hacerse un poco más conocido, poder soltar un poco la banda de cumbia, que bueno, ya está, después de 6 años, creo que ya es hora como de pasar al segundo plan. Muy bien, bueno, después de esta hermosa canción, vamos a ver también cositas que encontramos en las redes sociales y en Youtube de los invitados en lo que llamamos El Archivo Irresistible. Presenta Camposur para sus chorizos extras y parrilleros. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Y hoy con Reyes tendremos, ya que teníamos música, seguiremos con una edición muy musical a este archivo. Y aprovechando que seguimos con Agus, ¿por qué? Porque ella, el 14 de febrero del 2019, en San Isidro, Buenos Aires, la Argentina, se juntó con un tal Pedro Capó, que estuvo flojo de una canción que no le fue muy bien, que se llama Calma, la de Vamos a la Playa, y ella y Capó mano a mano cantaban en un marco paradisíaco un fragmento del hit. Lo vemos. El mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un camuilla y me gustas. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. La primera pregunta, ¿buena onda Capó o medio mandrullo, bien? Lo máximo, lo máximo. Él estaba paradito esperando que pasaran unas cuantas cantantes como yo para presentar la canción. ¿Este lanzamiento Sony? ¿Vos le agradecías a Sony en el texto ahí? Sony Music, exacto. Sí, fueron los que me invitaron a participar. Me dijeron, venite a Buenos Aires este día, te esperamos acá para que presences el evento y, bueno, puedas cantar con Pedro y yo. ¿Lo conocías el muñeco? Yo lo conocía, sí, porque me acuerdo de las canciones que me cantaba con Talía, canciones de amor. A mí me encantaba. Entonces, lo retenía. Y, aparte, en ese momento, él era la figura del momento. En aquel momento, Calma fue la canción, creo, del verano. Entonces, para mí era un honor. La pasaron hasta de canto. Fue tremendo. Qué maravilla. Tremendo. Bueno, seguimos con la música, pero con algo un poco más reciente. El 19 saltamos hasta hace pocas semanas porque un gran Mauricio Larriera, aparte de ser casi odontolo, jugador de fútbol, técnico campeón y tanto más, se animó al canto. Cantó en el polideportivo porque estos sardos le hicieron cantar, pero no elegí ese fragmento. Elegimos otro gran momento que está en internet gracias al tuitero Nano del Chuy en un video del 22 de noviembre pasado cuando se casa el canario Álvarez Martínez, contratan el show de Denis Elías y Denis le pide a Larriera que pase la pista y le pega unos cachetazos a la gente y lo deja chagirando. Miren cómo canta Larriera. Capaz que usted dice que deja el fútbol. Escuchen. Cuando vos veas que es prudente sacarme el micrófono, me saca y seguís, ¿ok? Me la llevé, mi jardín, para cuidarla a la que cuido hoy con toda el alma. Recupero el dolor que había perdido. Un poquito de amor me dio abrigando en mi alma en el invierno le va a dar calor para que no se mañana la gente haciendo vuelta carnero y leyendo del celular la letra, ¿eh? Impresionante. ¿Hay estudio acá o es simplemente autodidacta? ¿Te parece que con esta voz puede haber estudio? No, debería haberlo, ¿no? Impresionante. Para mí eso estaba ensayado. Disculpame que te diga. No, no, la verdad. No, no, todo autodidacta. Pero, aparte, entra la carrera que es un huevo entrar arriba de un nene como Denise Elías y la tacla, agarrás en la voz que tiene. Salvaje. No, pero he tenido una relación con la música desde chico. ¿En serio? Bueno, me animé a cantar el Ave María en una iglesia en el casamiento de un amigo, un compañero del fútbol, en el 99, 2000. El Ave María, que andaba con los woman para todos lados escuchando, cantaba por una alemana y mujer encima. Hay que llegar, claro. Y yo como... Y dos ensayos y a la cancha. Y yo pensando que iba a estar... Yo pensando que iba a estar... Yo no, cero religión. Pensando que iba a estar donde está el órgano ahí. No me ve nada y no sabe ni qué. Llena la iglesia. Adelante del todo. Ay, mamá. Estaba Popelka en ese momento. El padre Popelka. Qué gran. Y bueno, hasta eso me animé. Pero no, nunca estudié. He ido a Foniatra por un tema de la profesión porque me... La tengo muy desgastada. Meditar mucho, claro. Salvo en la pandemia que andamos con los megáfonos. Esto que nos sabrá un poquito de la vida. No, y ese momento fue muy lindo porque el canario Álvarez Martínez era como un hijo para mí. Sí. Como muchos futbolistas de Peñarol. Y... Y se vio... Deni y Elías, hemos tenido varias instancias. Fue el cumpleaños 15, mi hija más grande de la edad de Abu, más o menos. Este... Y de ahí ya me hizo cantar ahí. Y cada vez que hubo un cumpleaños, un casamiento, un cumpleaños, lo que fuera que él estuviese... Profe, me decía. Pero... Esto en otro momento me hubiese dado mucha vergüenza. Pero... Desde hace unos cuantos años... Y no tomo nada yo. Soy astemio, ¿no? Lo he utilizado como una... Claro, porque si tomas puede ser que te salga otra onda. Claro, pero no... Podría ser la primera pregunta. El último momento de la vergüenza fue ese. Sí, claro, claro. Pero no, no, no me avergüenza. Y es más, es una... Es una linda herramienta humana para... Para generar el vínculo con los futbolistas. Por más que se hable de millones de dólares y todo lo que... Eh... Se puede tener disciplina, este... Buena conducta y ser muy humano. Y este fue uno de esos casos. Pensé que antes del ejemplo del Ave María ibas a contar un dato que capaz que lo saben. Que estuviste en Don Francisco cantando con el Chacal. Que eso es algo... Yo cuando escuché ese dato casi tengo taquicardia, la alegría, pero... Y ganó. Así que tocó, ¿no? Tocó la trompeta. Ah, yo tengo una historia. No quiero monopolizar eso. Eso fue año... El año de la crisis. ¿Quién es el que estaba hablando? 2001. Gabriel... Bueno, el 2003 me voy para allá. Invitado a jugar un campeonato de fútbol latino. La Copa Latina que... Invitan a jugadores profesionales. En ese momento era profesional en el fútbol uruguayo que grabamos mal y poco y tarde. Me voy para allá. Cuento corto y seno chileno. Eh... Trabajé en otros rubros. Escondidas. Por tres meses. Y en un momento hago la... No tiene las imágenes porque las tengo lloradas. No, no. Ya es como... Ya es como se buscaron. Yo sé que se buscaron. Y la grabó mi hermana. No, porque mucha gente no sabe lo que es el Chacal, ¿no? Claro. El Chacal de la trompeta. Qué bizarro que era el Chacal. Era un programa de televisión. Y te hacía reír. Claro. Eran mil dólares. Era todo el día. Yo fui a grabar en vivo. Eran mil dólares. Incluso estuvo José Feliciano antes que nosotros ahí. Y lanzando una canción. Y canté usted de un bolero. Oh. Pero no había mucho. Y es más, se gana por aplausos. Sí, sí. No es que uno tenga que cantar mejor. Y eran todos mexicanos. El primero que canta... Un chamaco era. Gorro, guitarra. Un tipo que había ido a buscar su sueño. La buena. Y claro, el tipo se levantó. Todo el mundo a aplaudir. Y el espectáculo hicieron conmigo. Y fui el último de los seis. Porque tuve que hacer un casting. Incluso y todo. Así como se veía, ¿no? Y bueno, terminó cantando. Y se levantó todo el mundo. Y en los aplausos robé. Y ahí vi venir la modelo con... El chico nato. Sí, pero tuvieron unos billetes así. Ah, fajo. Eran falsos. Eran falsos. Claro, tuve que firmar todo. Me descontaron los taxis. Los impuestos. Y me lo mandaron 15 días después. Decir que llegué a casa. Me fui en tiempo y forma con la visa. Llegué a casa y me llegaron los 700 dólares. Qué hermoso. Bueno, después de dejar el canto atrás con estas dos maravillas que hemos escuchado, pasamos a la danza. De la mano del director de la Comedia Nacional, un Gabriel Calderón que hace 8 años en Ponete Como, en Canal 5, contaba cómo termina en un taller de danza de una semana con un capo de la danza. Y tuvo que estar la semana sufriendo sin parar. Mucho más que cualquier gestión pública que haya tenido. ¿Cómo lo reclutaba? Así. Un taller en el Cabildo con Kai Tomos, que era un coreógrafo salado. Entonces lo tomaban. Como yo te dijera, 20 bailarinas profesionales. ¿Y vos? Tres bailarines profesionales y yo. Y el primer día llega el tipo y... Pero a mí, yo totalmente inconsciente. Bueno, vamos a tomar el taller de danza. Llega el tipo y hace... Yo no sé si me puedo mover. Dale. Y el tipo, porque hace algo así, dice... Bueno, vamos a aprender una coreografía. Y dice... Vamos a aprender... Son 10 pasos. Vamos con el paso 1. Paso 1. Paso 1. Paso 1. Y los 30 empezaron. Pu, tu, tu, tu. Todos se movían. ¿Vos querés? Y yo... ¿Qué? Y el tipo, bien, paso 2. Y yo, no, 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 no. Pará, vamos a dividir el paso 1 en 10. Y me lo explican porque yo me perdí. Bueno, y eso fue una larga semana que yo tuve. Todos te querían matar. No, al... Me acuerdo tipo el cuarto día que yo llegaba y llegaba y me dolía, pero realmente nunca me pasó en mi vida que me dolía todo y que yo quería levantar el brazo y no podía. Era como hacer así. Entonces llego y con terror porque iban a empezar a bailar y yo no me podía mover. Y llego así, se están todos preparando y una de las bailarinas dice, che, ¿soy yo o a todos nos duele todo? Y dije, ah. Sí, yo no me puedo mover, decía yo. Tú contabas antes de abrir, contabas que hay video pero que no ha salido de la luz. ¿Sigue estando ese video? ¿Tenés idea dónde está ese paradero? Sí, exactamente dónde está ese video. Por suerte es un amigo que cuido mucho esa amistad para que no libere esos videos de ese Montevideo. Y también en 2002, 2001, por ahí, claro, yo estaba estudiando teatro y cuando estudié teatro encontré todo lo de la expresión corporal y empecé también a bailar en una posibilidad. Ahí conocí a Martín Tamuzú, a Tamara Cuba, gente de la danza contemporánea. Y durante dos o tres años estuve muy contento con la danza contemporánea. Con Martín hicimos piezas, fuimos a San Francisco, a México, hicimos una gira. Pero es mucho sufrimiento. El mundo de la danza es un mundo de sufrimiento corporal para el que no nací directamente. O sea, se necesita un entrenamiento tal e incluso estando entrenado, las lesiones son continuas. Y en determinado momento, recuerdo sobre todo estar llegando a un ensayo a la mañana que todos empiezan a estirar y te duele todo realmente. Eso que contaba ahí empieza a ser la normal en lo profesional. Empieza a... Y cuando te lesionás una parte tenés que mantenerte ahí, pero seguir trabajando por las giras y todo. Y abandoné. A los tres años me acuerdo perfectamente un momento que me llaman para otro espectáculo y digo yo voy a hacer teatro. Voy a dedicarme al teatro que es un entrenamiento, pero a nivel corporal para nada, extremo. Es a otro nivel. Otra vez vínculos con el fútbol, ¿no? Como cualquier espectáculo termina comparándose con lo deportivo que sigue siendo un espectáculo, ¿no? Sí, sí. Recién escuchaba decía, puede ser un técnico de fútbol que dice hay que infiltrarse o hay que... ¿Te duele? Adentro igual a la calle. No, es la coincidencia más grande que los videos van a estar ahí. Los dos bajo llave. Yo estoy pensando que en cualquier momento podemos hacer un cambio de roles, ese como cambio de esposas que hacen un programa de tele. Hacemos un cambio de roles, vas a dirigir la comedia nacional un rato, alguna obra. Exacto. Y yo me meto con un equipo que va a perder como nunca, pobre equipo. Qué maravilloso. Pero bueno, mira, ahora va a ser un desastre. No hay tanto. Y cerramos con el Matu Benau, que ya la ve venir, le toca a él. Gran gomía, que estuvo varias veces en la culpa de Colón y que aparte de hacer eventos de todo tipo y color como debe ser, ha hecho materiales audiovisuales de gran nivel. Y me topé con esta joya que subió en su Instagram hace casi cinco años, que es con una playa de primeras figuras del stand-up, la parodia del tráiler de La Casa de Papel, cuando aquello explotaba. Miren. Un negocio, un atraco singular. Estoy buscando gente que no tenga nada que pagar. Cuéntame más, por favor. De momento no os conocéis y pretendo que siga haciendo así. ¿Y podrías decirnos qué es lo que vamos a robar? ¿El Banco República? Nada de eso. Vamos a robar La Casa de Sendik. Mercedes, ¿me escuchas? Mi nombre es Mercedes y soy la persona al mano. Mi nombre es Alba, excéntrico, inteligente y un poco introvertido. ¿Y vos, tú qué piensas hacer con el dinero? Debemos resolver esta situación de forma inmediata. En otra época cuando estaba... Pero aparte, hoy un gaucho influencer ahí, el Eduardo, el Ferrería, varias barajas, Leandro Reta, un cuadrazo. Estaba la Diega también, la Diega Domínguez, Hernán Prieto y el Pote. Sí, aparte ese video era un resumen. El video duraba siete minutos más o menos. Y hizo ese resumen y me puso repoco. Y le digo, no, yo a mí se ha cambiado. Y al final, bueno, quedó. Pero fue tema de discusión porque me había puesto muy poco. En el resumen, ¿no? El video salía. Hacía de la policía. Investigadora esta. Investigadora. Qué belleza. Y en algunas notas has contado que siempre hubo como un clima amistante en los que arrancaban. ¿Eso se mantiene con el tiempo? ¿Se siguen viendo? ¿O a medida que después cada uno toma su carrera, cada vez labura más, se empieza a enfriar la cosa? Se mantiene el hecho de que los nuevos tengan... Hay mucho, no sé cómo se dice... Camaradería. Camaradería, eso. Y bueno, y después, como todo, ¿no? Con algunos tenés más afinidad y seguís la relación y otros... Bueno, ahí, por ejemplo, sale el canario. Él anda haciendo cosas por todos lados. Él es de minas. Entonces, a veces está allá, a veces está acá. Y nos vemos una vez cada mil años. Pero la mejor, ¿no? Qué maravilla. Qué precioso. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas random a modo de picoteo en lo que llamamos Contestame. Y vamos a hacer una pregunta para que cada uno responda cómo y si quiere, claramente. ¿Cuál fue su experiencia profesional más intensa? Tengo alguna idea de algo, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, en el caso tuyo, Agus, ¿tenés para decir algo o tiro lo que se me ocurre? A ver, ¿qué vas a decir? Me gustó mucho un cuento tuyo que es cuando pedís licencia en el trabajo, porque pintó un trabajito con un tal rombay para ir a Paraguay y el lunes mismo renunciaste. Sí, 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 sí. Me tocó... Yo trabajaba de recepcionista, en realidad, a telefonista, recepcionista. Bueno, iba turnando y trabajaba cuatro horas y de repente me llega la propuesta para irme de gira con rombay a Paraguay, que yo no hacía eso. O sea, mi hobby era cantar, pero nunca me imaginé que podía llegar a hacer un trabajo. Y le dije a mi jefe, bueno, mirá, te explico. Mañana me tengo que ir de viaje a laburar. Necesito que me des el día. Y el lunes hablamos. Así le dije, o sea, re careta. Le dije, mirá, es una re oportunidad para mí. Déjame probar, a ver cómo me va. Y el lunes conversamos. Y mi jefe era lo más re piola. Me dijo, dale, andá, tranquila. No pasa nada. Y el lunes llegué y le dije, gracias por todo. ¿Y eso porque viste la luz o porque fue tan impactante? Me la jugué. O sea, fue muy impactante. Fue mi primer show frente a no sé cuánto, o sea, de verdad, no sé cuánta gente había en ese momento. Era una mega fiesta de carnaval. Gente en la piscina, en el agua. O sea, nunca había vivido una situación igual. Y nada, la gente de rombay quedó contenta con mi performance. Entonces dije, bueno, esto va a ser una posibilidad para mí para meterme en el ambiente. Y consideré que era el momento indicado para jugármela. Me la jugué y salió bien, por suerte. Y voy. Qué bien. Sí, 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 sí. Qué bien. Fue súper exigente eso. Hermoso. Qué lindo, ¿no? Encargar el trabajo. ¿Eh? Ir a probar lo que te gusta, decir, ah, no laburo más. O sea, había complicidad con mi jefe. Y que funcione, aparte. Hay que admitirlo. Había complicidad con mi jefe, pero sí, creo que estuvo bueno haber tenido esa instancia de probar, a ver qué me pasaba y creo que salió bien. Bien. En el caso tuyo, Mauri, que es Peñarol, Godoy Cruz, el exterior, profundo. ¿Cuál fue la experiencia? No, Peñarol es una aplanadora. Sí, sí. Pero sobre todo a nivel emocional. Fue muy emotivo todo lo que me tocó vivir. Hasta pérdidas tuve, familiares, pero fue impresionante. Nunca lo imaginé. Ni siquiera lo había imaginado. Llegar a Peñarol y vivir pequeños detalles, ¿no? Que uno cumple 130 años, más allá de las discusiones que hay. 130 años Peñarol y el entrenador soy yo. Y desde que llegué traté de no dimensionar dónde estaba, de tratar de no... Eso que para que él no te coma el coco la presión. Claro, y después lo otro que es visualización negativa, que le llama, que tratar de pensar que, bueno, que va a pasar lo peor. Entonces iba semana a semana, lo disfruté muchísimo, todos los días que estuve en Peñarol y fue muy intenso. El recibimiento cuando íbamos a jugar los clásicos de Sudamericana fue impresionante. Y sí, se escapan lágrimas. Fue demasiado intenso y emotivo. Porque está el fútbol, ganar, perder, bueno, todo eso. Pero lo que vivimos fue lo más intenso. Y después sí, Qatar, pero en otro sentido. Creo que Peñarol. Y bueno, no sé si ahora, si el destino me depara algo más intenso que eso. Mirá, qué increíble. Y Qatar, claro, vos vas con Peluso. No, no. Ah, no solo, ¿no? Yo solo, sí. Ah, mirá. ¿Y cómo es la experiencia de Qatar? Porque vos fuiste de preto hasta Rosca del Mundial que mucha gente dice, hay que ver si esto es así siempre o es por este mes de Libertad FIFA donde dejan. No, fue este mes nomás. ¿De serio? Se montó un escenario, sí, claro. No, no, para mí fue espectacular la experiencia. ¿Sí? Sí, sí. Hay gente que vos está fascinada y hay gente que quedó quemada, ¿no? A mí me trataron, me hicieron, a nosotros como cuerpo, porque tenemos un reconocimiento, nos trataron muy bien, hasta con afecto, cosa que raro en esa cultura. Sí. Todo lo que tengo para decir de Qatar fue espectacular. Y en lo económico me cumplieron siempre. Tenía diálogos con el jeque, un jeque que uno se imagina estos tipos llenos de oro. No, no, el jeque se sentaba arriba de la pelota, en la cancha. Y hablaba ahí, hablaba con los jugadores y a mí me traducían lo que decía. Que era que me quedara cuatro años, que dos años, en fin, muy futbolero el tipo. No, todo lo que tengo para decir. Lo amargo es estar solo, fue estar solo. Porque la familia viajaba cada tanto. Y eso es difícil. Y al final me vine porque ya no... ¿Cómo estás, Juan? Digo, voy a ser el más rico en cementerio. O sea, ya no veía, no tenía objetivos importantes. Y como no quise firmar por cuatro años y por dos años, como querían ellos, me dijeron, bueno, coach, se va a tener que ir. Pero todo lo que tengo para contar fue muy bueno. Y sobre todo a nivel humano, el desarrollo humano que tuve ahí, más allá de lo futbolístico. Que es armar un partido y ver cómo podemos controlar a Xavi Hernández, que en ese momento jugaba. O enfrentar a técnicos campeones de América, Sebastián Lazzaroni, Gianfranco Sola, que había dirigido al Chelsea, yo qué sé. Esas cosas quedan en un segundo plano a la hora de ver la resultancia desde el punto de vista del desarrollo humano que tenemos ahí. En el caso tuyo, ¿es la comedia o es haber sido docente estable en universidades de Europa, dando clases en otros idiomas? ¿Qué es? Si es que hay algo, si es que se destaque. No, sí. Es que son de distinto orden. Sin duda, todo lo internacional tiene... Para alguien, hoy lo hablábamos con Mauricio también, para alguien como yo que decidió dedicarse al teatro y solo al teatro, se te abre el mundo y se te abre la posibilidad de dedicarte a eso durante mucho tiempo y que sea valorado económicamente. Entonces, sí, yo pienso que hay una inflexión. Cuando estrené en París, sobre todo, para mí fue como una bocanada de aire de posibilidad de trabajos. Empecé a trabajar en Suiza, en Italia, y todo por haber estrenado en un centro que noté cómo cambiaba la balanza en mi día a día de trabajo. Que acá a veces, siempre lo cuento, pero es Uruguay porque es Uruguay, pero vos se estrenabas. Yo, el Florencio Mejor Espectáculo del año, la primera vez que lo gané, lo gané a los 23 años, a los 21 o a los 23. ¿Con mi muñequita? No, con morir. Y no cambiaba nada. El premio es divino, la asociación, pero acá, laboralmente, al otro día, igual vos, sin laburo. Y entonces, de repente, vivir ese cambio, lo fue ahí. Me pasa lo mismo, ahora estar al frente de la Comedia Nacional, que cumple 75 años, que los maestros de mis maestros la fundaron. Estuvo Estela, Levón, China Zorrilla, y ahora uno la dirige y trata de ser una referencia para las personas jóvenes que entran. Y tiene todo eso, yo no lo pienso para, bueno, uno está en el trabajo diario, pero sin duda que hay un honor, un peso. Algo que sí me dio mucha satisfacción y que no era del teatro y que fue a nivel profesional un shock, fue la organización del Bicentenario en el 2012. A ver si eran tres personas, éramos los responsables de los festejos, y eso fue algo así muy grande para mí, porque era gestión, no era artístico, y era convencer a un país de que valía la pena celebrar, porque bien como era Uruguay, en el 2010 estaba todo el mundo bicentenario, es que si nosotros no... Estaban todos enojados. Es en el 24, claro. Claro, estaban todos enojados ya antes de empezar, y era como, bueno, cómo convencer a la gente de que vale la pena festejar, porque estaba el grito de Asensio, en el interior se vive muy distinto, todo el soriano, querían toda una fiesta grande. Entonces, para mí fue, recorriendo todo el país, fue un año clave también a nivel profesional desde la gestión. Qué bien. En el caso tuyo, Matuk, ¿es el carnaval, esa masacre en House o no? Sí, creo que sí, creo que sí. Yo venía haciendo stand-up, trabajando en los bares, que no se trabaja todos los días, y haciendo yo, bueno, esa clase de videos, qué divertidos, una cosa, y de repente en House tuve que trabajar en serio, entonces, ensayo todos los días, viste horas y horas, y estás arpado, porque de repente algo no sale, y terminamos, y vos ya pensás que te va a tu casa, y te dicen otra pasada, y te querés morir, viste. Entonces, está, eso, tres meses, y después la tensión de vivir el concurso, y ver cómo están los demás, cómo estás vos, lo que opinan, porque hay periodistas de carnaval. Y aparte a mí me gusta porque, ya, yo me considero poco conocido, y en ese momento, más todavía, menos todavía, entonces, no, opinaban, viste, no, un matu venado, que yo lo veo, que respecto a otros años, digo, pero otros años, hace dos años estaba el abrado administrativo, y bueno, y tiene todo eso que es súper intenso, se vive, se arma como un microclima, como puede pasar en el fútbol o en otros rubros. Claro, con una cosa de competencia, aparte que le da también otra vuelta, más sacados todavía. Y ahora me pasó, en esta última hicimos con el primo de él, hicimos la prueba de misión, con Murga la vieja Norma, que les mando un saludo a los compañeros, que marchamos fuerte, pero fue un proceso súper lindo, y me pasó que bajamos de teatro, y viene un tipo, y me dice, bueno, ¿cómo lo viviste? No sé qué, y era un celular, una videollamada, y había uno del otro lado. Entonces me hacía preguntas, y me tuvo como 20 minutos, y cuando termina me di cuenta que era un boludo que estaba jodiendo con el amigo. ¡No! Y yo pensando que me estaban haciendo una nota. Era Marcelo Fernández, claro. No, no, por la palabra que dije. ¿Qué es eso? Y da, y bueno, es intenso todo eso. No, no. Compartí un fíjil, ¿no? Claro. Qué brillante, qué cerdos que son. Bueno, ¿de qué son fanáticos que nos sorprendería enterarnos? ¿Hay algún fanatismo así de...? Puede ser cine, deporte, teatro, la vida. O sea, en el caso tuyo, Gabriel, hay unos nombres musicales que los compañeros, Camilo Sesto, el Puma, eso. Claro, pero estuvo en un espectáculo, es conocido porque Sergio Blanco, cuando hice la idea de Narciso, lo tomó y yo cantaba durante 15 minutos mientras entraba la gente, todos esos temas, y después explicaba más adelante por qué. Pero Camilo Sesto, Diango. Monte Carlo a pleno en la infancia, claro. Claro, bueno, Monte Carlo sonó toda la infancia en mi casa. Mi madre tenía todos esos cassettes, Pimpinela, pero Diango particularmente. Y tengo una anécdota, yo lo estaba haciendo este... Bueno, este es Camilo Sesto, ¿no? Esta la cantaba, no la voy a cantar ahora. Más que puedes echar la voz de Mauricio. Es un temón también. Es un temón, ¿no? Es que todos ellos tienen lo que es la época del melódico internacional y los estadios cayendo hacia abajo con esta gente, ¿no? Perales. Bueno, una vez voy cruzando la Plaza Independencia, saliendo a hacer una función en el Auditorio del Sodre, la idea de Narciso, estoy yendo hacia el Solís y me pasa, muy bajito él, Diango por al lado. Y yo le digo, no sé con quién iba, y digo, ¿era Diango? No, sí, míralo, míralo. Y se va alejando, ¿no? Y entonces ya está como por la mitad de la Plaza Independencia y yo, que no le dije nada. Entonces le gritó, ¡Diango! Y el tipo como se da vuelta, ¿no? Y yo, ¡te amo! Y el tipo, ¡acostumbrado a que le grite desde el estilo de todo! Y ese fue mi único acercamiento a alguno de ellos. ¡Qué hermoso! ¿Has usado así fanatismo Disney? ¿Algún contenido puntual? Sí, me encanta Disney. Tengo fanatismo por las películas y me gusta hacer los típicos doblajes, ¿viste? De las películas de Disney, El Rey León. Ah, tenés varias de memoria, muy bien. Sí, sí, porque las veía, o sea, todo el día mirando películas de Disney, básicamente en mi casa, y me aprendí los diálogos y las canciones. A mí me encantaba cantar las canciones, entonces me las sabía a todas de memoria y fui practicando el oído, entonces me sabía la voz de todos los personajes. Y en mi casa de solo era como momento... Bueno, Agustín está cantando, así que nada, hagan de cuenta como que no pasó nada acá. Mauri, ¿fanatismo por música o deporte? ¿Algo? Carnaval. Carnaval, mira. La música sí es un... Y tenemos hasta los tres personalidades del mundo artístico, y agradezco estar... Porque en ellos tres se encierra, en definitiva, lo que es el carnaval. Lo que decía Matu, que no logro... A ver, no logro entenderlo, no. Para mí el arte, no sé, la objetividad como tal no existe. Y en el arte, ver un espectáculo sea mejor que otro, no tiene sentido. Pero si no, en el concurso carnaval, si no hay concurso, lo hablamos muchas veces con los Cardoso, porque yo siempre estuve medio cercano a la Catarina, por diferentes motivos. Y eso es lo que... Por un lado, digo, ¿cómo el arte puede ser medido? Y hay crítica de arte cuando es algo que no se puede medir. Te puede gustar más y menos. Y lo otro que no entiendo es que haya hinchada. Eso es peor todavía. Que haya hinchada de grupos, ¿no? Pero para el Pinocho te invitó a salir en los Singars, todo, ¿no? Sí. ¿Pensaste si estuvo cerca la cosa o no? No, lo que pasa es que yo iba a los... Iba a los ensayos. En 2005 le estaba diciendo a Gabriel que mi primo Nacho Caravaggio, que es actor, salía ahí en Síngaro, era chiquito, ¿eh? Hicieron payaso, me acuerdo. Y había una canción inédita que también me animé a bajar y cantarla en los ensayos de Síngaro, que había más gente que en el teatro, era impresionante. Llenos, gente. Y Huesito de mi ciudad, que estaba Aldo Martínez, y bueno, y me decía Ariel, Mauricio, tenés que salir con nosotros, Mauricio. Fíjate que... Digo, pero Ariel, yo dirigí al tanque en ese momento. Pero no puedo coincidir. Mirá, lo único que puedo hacer es cantar y algo. Después no actúo, no bailo. Nada, digo, estuvo ese acercamiento, pero no. Salí sin Murga de Niño, tocaba el Revolante, el último año canté. Pero el carnaval para mí... Y bueno, este año... Te vas a hacer una panzada, claro. Sí, lo tengo que hacer. El año pasado fui un par de veces, en el 2022 fui un par de veces nomás, y era difícil ir porque estaba dirigiendo Peñarol, y me encanta el contacto con la gente, pero a veces me da vergüenza. Se desborda un poco. Y aparte había que ganar para ir al teatro el otro día. No, claro, claro. Bien, y vos, Matu, ¿hay fanatismo por algo? ¿Has sido alguien? ¿De guacho? Soy poco fan de las cosas. Me gusta el tango, que es como algo raro que me gusta, pero me gustan algunas canciones, ¿no? No, no soy un cantante. No, no soy un cantante de tango. Julio Sosa, me gusta Mano a Mano, Cambalache, y hay etapas de mi vida donde estoy toda la semana escuchando tango. Sí, que tenía, yo como vivía con un amigo hace unos años que me decía que la semana de tango andaba todo maleo por la casa, porque escuchaba tango y andaba como un loco. Viste que tiene eso el tango de como el resentimiento, y bueno, ese es un gusto extraño que tengo para mi edad, ¿no? Te engancho con una pregunta infrecuente, Matu, que es Matu Benao, Matu Benao, el origen, el nombre es hermoso por la canción, que no me digan en la esquina, ¿no? Que escuchan ahí por una infidelidad de un amigo y demás. ¿Qué tiene y que no tiene Matu Benao de Matías Leon Sosa? ¿Es idéntico a la cosa? No, no, no. ¿El personaje y vos sos de mí? De hecho, como yo no tengo formación actoral, yo creo que en algún punto fue un proceso difícil de entender quién soy yo y quién es el personaje, porque hubo una época estaba todo el día entre gente que hacía stand-up y siempre, y estaba siempre siendo alegre y de repente me pasó eso, que de repente estaba triste, iba y no me sentía yo, ¿viste? Y no era yo, o sea, es decir, el personaje no era yo, y fue a darme cuenta, está bien, puedo estar triste, es decir, esta gente no me conoce, acá yo vengo y soy divertido, nada más porque es mi trabajo. Entonces, nada, creo que soy más inseguro que el personaje seguro, tiene más seguridad, está bastante más loco. Y bueno, por ahí, es como nosotros decimos en el stand-up que no es un personaje, es una persona escénica, que es como partes tuyas que te gustaría, que te gusta tener elevadas al mil. Entonces, sí, sos vos, pero no, pero elevado al mil, ¿viste? Como que hay cosas que dice el personaje que yo no diría, pero capaz que un poco se me pasan por la cabeza. Claro, como el sin filtro, ponele, claro. Claro, es como un vos, ahí va, como un vos sin filtro. Entonces, ¿qué tiene? Tiene todo y a la vez no es igual. Bien. En el caso tuyo, Agus, me gustó la historia de que tengas pareja argentina, que por vos se vino a vivir a Uruguay y de eso lo asociaba de cómo fue vivir con un argentino el mundial en Uruguay. ¡Guau! Estuvo durísimo, pero durísimo, de verdad. Pero desde los días previos, golpeando las paredes de casa, los muebles, todo así, dándole pedales, saltando arriba del sillón. Encantando, muchachos. Tengo videos que obviamente no los subo a redes sociales, pero tengo videos de él agitando como si fuese realmente... ¿Así, mirá? No, no, muy zarpado. La verdad que el argentino tiene como eso que yo admiro un montón, como esa euforia, esa fuerza que parece como que nada lo va a frenar. Y admiro mucho eso de él. Así que fue muy intenso. ¿Y vio los siete partidos en tu casa ahí, encerrado? Algunos sí y algunos no, por suerte, porque siempre que había partido gritaba muy zarpado. Yo nunca había escuchado gritar así, es como que lo desconocía. Espero que no te haya tocado el de Arabia Saudita. No, el que me perdí de verlo con él fue el último. ¿La final? La final, porque él se fue para allá y yo tenía un casamiento, entonces no lo viví, pero lo seguí por las redes, por lo que él subía, y estaba muy emocionado. Nunca lo había visto así. Me dijo, hoy fue el día más feliz de mi vida. ¿Qué la maría? Obviamente yo me replanté toda mi relación. Por suerte no tenían hijos, ¿no? Porque capaz hubiera dicho lo mismo, ¿verdad? No, no, no. Qué horror. Qué belleza. En el caso tuyo, Gabriel, se me ocurría preguntarte si seguís escribiendo a mano y con una pluma, regalo de... ¿Se mantiene eso? Sí, o sea, en la escritura, sí. O sea, yo escribía a pluma, ahora no es... ¿Qué pasa? Desde que tengo hijos, todo lo que era mi escritorio con plumas y con cosas, sufrió esa presencia. Por dos, en más, tenía una caja con unas plumas específicas, otras biseladas. Algo que yo empecé a desarrollar era retomar la escritura a mano, sobre todo porque el proceso de pasar de la escritura a mano a la computadora, ya hay una corrección que es muy útil, implica leer de otra manera. Bueno, nada, cosas que a mí me servían, digamos. Claro, claro. Pero todo eso pasó el tornado de Manolo y Amadeo, que los amo, que seguramente lo están mirando. Pero, nada, que todo el proceso de escribir con la pluma... Ahora, escribo a mano, pero con la lapicera que encuentro, pero sí escribo a mano y escribo... En realidad, en cualquier soporte, muchas veces hago notas en el teléfono, no tengo ningún método que se repita, pero siempre en algún momento de la escritura hay un proceso de escritura real, en donde la mano, digamos, ejercita algo más tradicional que el teclado o que el trabajo con el... Y la gestión, en este caso la comedia, como fue otras cosas antes, ¿te saca tiempo o te haces tiempo igual para poder escribir? Porque viste que hay escrituras que dicen, yo a la mañana o tal turno o tal me voy para afuera, tenés algún momento que decís... Era parte de lo que te decía hoy. Todo es una visión, yo tengo una visión diferente de la escritura y de la lectura. Hay una visión tradicional de la lectura que es... Yo tengo una biblioteca muy grande en casa, tengo tres, pero una ocupa dos paredes. Y siempre que viene a casa mucha gente, la primera angustia que le entra es, la pregunta es, ¿cuándo lees? Porque la gente tiene la idea de que para leerse necesita tiempo y que ese tiempo se lo robás a la vida. Entonces la gente generalmente lee cuando se va de vacaciones o cuando se va a dormir. Cuando podés perder tiempo. Claro, yo estoy viviendo, no puedo sentarme a leer. Yo tengo otra idea, que es que yo leo entre la vida. Entonces yo leo en todos lados, a todo momento, porque tampoco me angustia tener que leer un libro entero. Puedo leer pedazos. Hay una frase que me gusta mucho de Borges. Borges decía, tengo un amigo que acaba de volver de París, y dice que París le cambió la vida. Y estuvo una semana. Y yo le dije, ¿por qué? Y porque conocí París. Y dice, a mí nunca se me ocurrió preguntarle, ¿toda? Es más, supongo que en una semana no la pudo conocer toda. Y supongo que mi amigo tuvo dos o tres experiencias importantes. Y dice Borges, yo leo como mi amigo recorre las ciudades. Trato de tener dos o tres experiencias importantes ahí. No me interesa leerlo todo. Y bueno, digamos, es eso lo que trato yo. Con la escritura es lo mismo. No trato en otro momento. Si pienso que tengo que escribir una obra, me angustio. Ahora, si lo que tengo es que escribir algo interesante hoy, en algún momento, es más simple, porque me gusta escribir. Perdón, ¿no? Pero no hace falta que te generes el momento de la lectura, es decir, que te sientes, no sé, con un cafecito. ¿Estás fritando una milanesa y le pegás una hojada? ¿Es así? No, no tanto como fritando, hay cosas incompatibles. Por ejemplo, aquí vas a apagar un fuego, no te lo recomiendo. Te vas a bañar tampoco. Pero, por ejemplo, soy de los que tiene libros en todos los lados de la casa. En mi cuarto, en el baño, en la cocina, en el living. Y también en mi trabajo hay libros. Cuando me voy, me gusta pensar eso. Digo, me voy de viaje. ¿Qué libro me voy a llevar? O, bueno, hoy me voy a tomar un Omniu. Por ejemplo, yo tengo auto. Pero hay días que no salgo del auto, voy en Omniu. Ah, me voy a leer un libro porque me voy en Omniu. Tengo 20, 30 minutos. Soy de esos y también con mucho derecho a abandonar y a dejar por el camino. Así leo mucho más. ¿Cómo ves? Perdón, ¿cómo ves? Me pasa a mí, ¿no? No soy de leer tanto, pero cuando leo cosas acerca del fútbol, del liderazgo, ese tipo de gestiones, los marco, tengo marcadores de flujo o le pongo post-it. Hay gente que me ha dicho, no podés rayar un libro. Y hay gente que me ha dicho, si vos lo sentís y lo vas a utilizar así, hacelo. Bueno, yo tengo una maestra a quien le mando un abrazo, María Esther Burguenio. La responsable. María Esther Burguenio, que es una de las responsables de que yo escriba y haga teatro. Ella dice, hay que dejar marcado el pasaje de uno por un libro. Y es muy bello. Por ejemplo, yo tengo libros marcados hace 10 años, que ahora los vuelvo a leer. Y no es que vuelvo a leer el libro. Lo que me leo es a mí hace 10 años. Mirá lo que marcá. ¿Por qué hice esto y no está aquí abajo? ¿Qué habéis querido decir? Y me cuestiono. Entonces es muy lindo dejar. María Esther dice, te paso el pique, se lo seguimos robando, que es que cuando relees un libro, marcá con un color distinto, para ir viendo tus distintas épocas en ese libro. Entonces al final te lees más vos que al libro. Que es lo que todos hacemos cuando leemos un libro. Nos leemos a nosotros. Yo leía los 11 poderes del líder, de repente Valdá, ¿no? Y en cada uno ponía una llavecita, MLD, Mauricio de la Riva. Como que si coincidía con eso o no. Si lo tenía que mejorar o no, si estaba de acuerdo o no. Ese tipo de cosas. Qué bien. Mejor tranquilo entonces. Me gusta, te llevas algo de alegría, Mauricio, acá. Y que también un lindo consejo que Campos Sur, como ya saben, tiene los mejores chorizos, ¿verdad? Chorizos extra y chorizos parrilleros, elaborados con carne fresca y natural, producían nuestras propias granjas. No dejen de probar en todo el verano ni en el año los chorizos niña gourmet de Campos Sur, de nuestra granja, a su mesa. También agradecemos a los amigos de Cantegril que nos han regalado, como siempre hacen, con la bonomía habitual, una cajita con delicatessen para cada uno de los invitados para matar la languidez del hambre del viernes a la noche. Y a la vuelta tenemos más regalos y más premios, pero depende de cómo dibujen. Así que ya venimos. Seguimos en este manos a la obra. Los equipos están entrando en caja porque saben que van a jugar unos con otros. En él, manos a la obra. Esto es una dupla contra la otra. En este caso juegan. Larriera Calderón por un lado, Benao. Esto va a ser una... ¡Qué belleza! ¿Estás pronta, querida? Va a dejar la vida a gusto. Mamita, lo que va a ser... Esto va a estar... Y yo dibujo al final que doy ganas de llorar, ¿verdad? ¿Y cómo es la cosa? Tenemos nueve cartones, tres por categoría, que son expresiones populares, acciones y objetos vintage. Por ejemplo, como la primera vez que recuerdo, es reloj de bolsillo. En un minuto tienen que dibujar y adivinar. Y tenemos aquí los premios. El equipo ganador tiene un premio para cada uno, que es el voucher de confetiera Cantegril, para un lunch para cinco personas, para comer en cualquier momento del año. Y tienen dos más para él o la ganadora, si es Agus, que es el voucher de cotillón de Casa Festa, para meter una fiestota para 50 personas. Un Casa Festa que tiene 16 locales, ya por todo el país. Hay de todo y cosas para fiestas. Es impresionante lo que tienen. Y acá está el voucher, que ahora está de bote a bote, Solanas. Plan familiar para cuatro personas, tres días, dos noches, en Solanas Punta del Este, el lugar ideal para vacacionar en familia, con departamentos totalmente equipados, diversión para todas las ciudades. Y entrada a esa maravilla, que era la Solanas Crystal Beach, la única laguna de aguas cristalinas del Uruguay. Y en Solanas, uno puede ir a veranear ahora, pero como también hacer su evento social, un cumpleaños, un casamiento, una fiesta, una pretemporada con el club. Lo que usted quiera, lo hace ahí. Para conocer más, están en Facebook, que es arroba Solanas Vacation. Están en Instagram, que es Solanas Punta del Este. Ya saben que Solanas es genial. Y arranca el equipo Calderón-Larriera. ¿Quién dibuja primero? Y me pongo de pie. Ya tenés, vos por lo menos alguna vez en un pizarrón has dibujado. ¿Sos de usar pizarrón, Mauri, más o menos o no? Sí, sí, mucho. Sí, claro. Elija uno, que no vea el hombre. ¿Qué te tocó en categoría? Una acción, Gabriel. Verbo y objeto, creo. La número tres. Ay, mamá. Puede ser fácil como no, ¿eh? ¿Pronto, Mauri? Tres, dos, uno, dibuja Divina Calderón y ustedes en su casa. Stop. ¿Qué es acción? Una acción. Verbo y objeto. O no sienta la presión, pero... Muy bien el dibujo. Ah. Es excelente. ¿Qué es eso? Un destornillar. Arreglar, atornillar. Sí, es válido. Es correcto. Enroscar un tornillo y atornillar es lo mismo. ¡Mierda! Estaba enamorando. Es excelente el dibujo de Mauricio. Mauricio, haces todo bien. Canta, dibuja. Pará un poco. Está delentoso. Es impresionante. Qué lo parió, ¿eh? Las cosas hay que hacer. Uno a cero. Vamos arriba. Agus o el Matu, ¿quién viene? Es que es el competitivo. Vamos arriba. Vamos contra la juvenil. Estamos contra la suerte. A la cancha. Matu, elegiste uno para empatarlo. Si no ves a Agus porque te tapo, correte para que... Me dé vuelta. Ella no puede ver. ¿Dónde está el reloj? Ella no puede ver. Alguien está... Hay un escribado, ¿no? Yo no traje cronómetro, ¿eh? Una expresión popular. Una frase hecha. Ok. Compliquete y se juega. Me tengo fe. La número uno. Ahí sabe. 3, 2, 1. Top. Una frase del Lufard. Es una planta. La raíz vendría a ser regar las plantas. Regar la planta. Ay, ¿qué pasa? Estamos bien. Armate una frase de Lufardo con eso. Una frase hecha. A ver... No, 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 no. Algo coloquial. ¿Con estas cosas? ¿Con la boca, la riega? Para mí está escupiendo. Es un huevo. Es difícil, sí. A ver, dame alguna pista más. Te dan menos de 20. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es la persona que se metió dentro de la planta? 10. Entonces, eh... Algo con planta. Una frase con planta o similar. Dejá plantado. Estoy plantada. Adentro. Dejá plantado a alguien. Sí, señor. Ay, ahí ya. Aquí tengo. Dejó todo, bajó. Bajaste un kilo más, Matu. Bien, bien. Dejar plantado a alguien. Era complicada, de verdad, eh. Bueno, Gabriel a la cancha. Paso para acá. Pásate, Mauricio, si querés. Hacemos cambio de posición acá. Cambio. Un enroque como tipo voleibol. Un momento que... Bueno, algo sencillo. Te tocó un objeto. Estoy... Estamos hecho. Objeto vintage, el número 3. Dibuja, Gabriel. Objeto vintage. Objeto de antes. Adelante. Bien. Velo de arena. Adentro, a la carrera. Ah, pero... Está comprado este programa. Vamos al bar. Vamos al bar. Está comprado. Velo de arena. Les tocamos. Y suerte, suerte. Y dibujan bien, aparte, los dos. Qué insólito. Pues yo ahora. Dale algo, vos podés. No te dejes intimidar. Yo ya te avisé que soy mala. Son Uruguay en... Sábelo. La cara de nervio. Son Uruguay en el Mundial, dejando todo trancado, todas las llaves. Otro objeto vintage para empatarlo, si no ganan los señores. Pronto. Dibuja, Agus. Top. Un tren. O sea, es con perspectiva. Es excelente que un tren sea un objeto vintage, porque en Uruguay lo es, claro. Un muro, una cárcel. Alguien empieza a agarrar forma 3D. Para mí está sabiendo aprovechar su minuto, ¿eh? Está con detalles. ¿El coso del cine? ¿Una claqueta? Taca, qué sé. Tan joven lo sos. Ah, una máquina de escribir. ¡Ay, mamá! Necesité todas las teclas para... Antes le faltaban teclas, ¿no? Si no llegaba a la barra para retroceder, no la adivinaba. Bueno, 2 a 2, empate técnico. Y de esta forma se resuelve dibujo y todos contra todos. Ok. El que responda primero gana y el compañero muerde Cantegril de arriba, ¿bien? Para que me pongo de este costado, perdón. Hay que tocar algo, ¿no? Es a grito. Ha pasado mucho que uno dice la mitad y el otro agarra y se la lleva y el bar dice el otro. ¿Tenemos una sola oportunidad o no? Acción. Acción. Dibujar. Una palabra. Ah, ok. Me decía, va a ser dibujar y paginate. Era tan. Bueno, arrancó el fútbol, viene. Bajar. Descender. Escalar. Esquilar. Bajar una escalera. Bajar una escalera. Esquilar. Esquilar. Esquilar Calderón, sí señor. Gabriel adentro. Bien, Gabriel, bien. Qué mano que tengo. Soy un Van Gogh después de un accidente aéreo, ¿verdad? Qué impresionante. Bueno, tengo que repartir acá los premios. Mauricio se lleva de ronga ahí un Cantegril. Disfrute. Muchas gracias. Y Gabriel le hace un daño importante al programa y lo merece. Muy bien. Precioso. Casi, casi. Bueno, muy bien. Avisos parroquiales. Agus, lanzaste canción solista en diciembre. Estás en Bueno que pasó, pero para ir por partes. ¿Dónde te escucha la gente? Redes y eso. Bueno, me pueden seguir en mi Instagram, arroba agusmor-bajo y en Spotify, como Agusmor. Ahí tengo toda mi música. Y sí, como decías, en diciembre saqué mi segunda canción como solista, que se llama Ike Feeling, que fue la que compartí acá. Sí. Y también estoy, bueno, ahora haciendo temporada con el programa de Bueno que pasó, del canal de A Bueno TV, que lo pueden buscar también en YouTube y en Twitch. Y salimos en vivo. Con Juli, ahí, Cami, un cuadrazo. Sí, un cuadrazo. Cami Rachman, Pato Reu y Julián Pintos. Y, bueno, todos los días, de 17 a 20 horas, nos conectamos en vivo. Hacemos un programa para la audiencia. Ahora lo estamos haciendo en Punta del Este, entonces tenemos audiencia real y está buenísimo. Pero, bueno, es un programa que hablamos de lo que nos pasa. O sea, es sin filtros y decimos lo que queremos decir con el lema Animate a decir. Entonces, es muy entretenido y, bueno, quiero invitar a toda la gente a que nos sintonice ahí en YouTube. Precioso. Matu, para aquellos que quieran también saber de vos, redes para contrataciones y eso. Bueno, Matu Venao, en el Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales estoy con Matu Venao en YouTube. Y ahora no. Al verano, al firme, si alguien te ve en la costa y tiene un tinglado, adentro, se sabe. O hasta marzo, mantenemos. Hasta marzo no hacemos reír. Ah, no quiero, pero lo que pasa es que, viste, si te llaman y te ofrecen plata, va. Pero con, decímelo a mí. Pero Matu Venao, síganme ahí. Qué bien. Bueno, Gabriel, Comedia Nacional a pleno, con mucha cosa para el 2023 y varios estrenos que vuelven. ¿Qué está lo primero planificado para este 2023? Bueno, vuelven las obras que bajaron agotando el año pasado, vuelven, Esperando la carroza, vuelve. Fue una salvaje. Constante vuelve, fue la que estrenamos en Almagro y sigue, gira internacional, hace por Latinoamérica y vuelve a Europa. Y vuelve La Mujer Desnuda, que también fue un éxito de la primera parte del año, que abotó el Solís Grande en sus 12 funciones que hizo. Entonces, todo eso va a volver. Y en marzo, en febrero, en realidad, cuando volvemos, vamos a anunciar la temporada de todo el año que viene, que van a ser todos clásicos. Vamos a hacer, este año pasado no hicimos ningún clásico, hicimos todos autores y autoras contemporáneos. Sí. Y el año que viene vendremos con los nuevos clásicos, le llamamos, y haremos títulos conocidos, algunos nacionales, otros internacionales, invitamos a directores. Pero sí, vamos a estar ahí a full todo el 23. Sí, un 22 que estuvo cargado, ahí veíamos algunas imágenes, lo del fuego en el playón ahí del Solís también. Hubo cosas... Claro, eso era La Mujer Desnuda, no vi justo la foto. Claro, La Mujer Desnuda terminaba, no spoileo porque ya se sabe, pero terminaba afuera, con La Mujer Desnuda justamente, y nada, era muy impactante porque el Solís estaba lleno, que para teatro son unas 900 y pico de lugares, y en tres minutos se desagotaba todo hacia afuera, porque terminaba afuera, entonces terminaba toda la gente ahí alrededor del fuego, que es el incendio de la ciudad, un texto de Armonía Sommer de los años 50. Así que bueno, eso vuelve, para todos los que se lo perdieron, vuelve en marzo en el Solís, o sea que estamos muy contentos con eso. En las redes de la comedia está toda la información, síganla ahí. Toda la información de la comedia nacional, en el Instagram de la comedia, ahí se va a anunciar, ahora también están de licencia todos, pero los últimos días de enero ya vuelven, pueden empezar los ensayos, y en febrero empiezan los procesos y los restrenos, o sea que vamos a estar comunicando ahí. Excelente, y Mauri, a las órdenes para volver a las canchas, después de estar, dos o tres meses manso, ¿verdad? Sí. Por contrataciones para cantar o algo, se agarra viaje en Piriápolis, por ejemplo. Tenemos que ver, si nos llaman, sí, podemos cantar algo, dejando fluir, tranquilo. Y viendo fútbol igual, con... Sí, sí, viendo fútbol y sobre todo mirando archivos y algunas cuestiones del pasado para corregir, para mejorar, actualizarse, haciendo cursos. Bueno, en fin, a los cuatro tienen varios regalos más, por ejemplo, Camposur les regala a cada uno una bolsa con sus productos, para ya meterlos en la parrilla de frente y mano este fin de semana, si es que quieren, eso por un lado. También, los amigos de Camposur, con el cual vamos a brindar, les regala una botella de Alvar a cada uno por su presencia. Sobre todo, que no se vayan con las manos bajas, chiquilines, de todo. Gracias, que felicidades. A los amigos de Alvar, muchísimas gracias por esta crema, que como se ha tomado y se sigue tomando este verano, a pleno. Y bueno, en mi caso, agradecer a Luis Damore y a Profe por la confirmación de las batas para este año. Muchísimas gracias. Y a los cuatro, un gran placer. Gracias por venir, por su tiempo, por su buena onda. A ustedes. Que arranquen y sigan lindos este 2023. Nos vemos en una semana acá en la tele. Y se vienen los colonos. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete!